Sí, estoy muy contento de estar peleando para esta liga, donde me ofrecen varias oportunidades para pelear y como no, contento de poder pelear aquí en casa acerca de nuestro público. Pues mi preparación es de lunes a domingo, varios entrenos al día, aquí en la casa, nuestra casa de FTT también, en algunos gimnasios donde me ayudan también para poder hacer sparrings en otros sitios y preparándonos todos los días durante cada día y casi dos o tres horas diarias. Mi rival, lo poco que sé, son las peleas que he visto por YouTube, que tiene bastante experiencia, puesto que tiene varias peleas, pero eso es sólo un obstáculo más que pasar y listo. Como últimamente estoy ganando, lo que más me gustaría es acabar antes de tiempo y eso es lo que buscamos y queremos. Yo creo que la mayor diferencia que puedo tener entre cualquier rival es mi preparación, ser muy constante todos los días y estar mucho más preparado que cualquier otro. Espero que estés listo, preparado, como yo me he preparado también y que vayamos a dar un buen espectáculo aquí en casa para todo nuestro público y nos vemos pronto.